2 2 2 3 4 4 5 6 7 10 10 11 11 11 14 14 15 15 15 15 16 16 17 16 16 21 22 21 22 23 25 24 Bien autobús turístico 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 en el autobús en el autobús en el autobús ahora se ve ya va ya va ya va ya 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 en fotos y en videos se ve muy bonito pero esto es realmente como luce su color cada cierto postes de estos hay cámaras aquí por todos lados hay cámaras allá de aquel lado también hay cámaras allá de aquel lado hay otra, hay otra por todo a lo largo del puente hay cámaras por si miran o algo extraño pero luego mandan a alguien aquí está otro otro teléfono si la gente entra en crisis o lo que sea aquí está lo otro arriba la cámara para cuando estés hablando me imagino que también para si salen los clásicos bromistas vamos a ver aquí está listo con el ángel que ha estado deteniendo esto aquí está listo aquí está listo y aquí está listo lo que está listo es la lista